Nos trasladamos hasta la plaza 7 de diciembre. Allí continuaba la celebración, el acto central, tuvo distintas cosas y por supuesto lo resumimos en este informe. Casas CAUCAT, una empresa calafateña con gente capacitada para cumplir con tus exigencias. Construimos casas prefabricadas con gran variedad de modelos. Productos estandarizados y a medida en toda la provincia. Ahora, ahorre tiempo y dinero con un sistema moderno y de alta calidad. Lo invitamos a que se acerque a ver una muestra en exposición en nuestras oficinas de Padre Agostini 38, El Calafate. Ofrecemos amplia financiación y formas de pago. El pasado viernes 7 de diciembre se cumplieron 85 años desde la fundación del Calafate y se celebró a lo grande con anuncios e inauguraciones, como el homenaje que ya vimos a Salvador Lara. El acto central, organizado por la municipalidad, se desarrolló en la plaza 7 de diciembre y estuvo encabezado por el intendente Javier Belloni, quien estuvo acompañado por funcionarios locales, provinciales y nacionales, aunque la presencia más importante estuvo dada por los integrantes de las familias pioneras que poblaron esta zona durante toda la primera mitad del siglo pasado. Luego de la entonación del himno nacional y el izamiento de la bandera, se depositó una ofrenda floral en memoria de los antiguos pobladores y el Padre Lito realizó la invocación religiosa. Para eso sirve la historia. Sabemos que no sirve para no repetir errores. Si así fuera, o no sabemos historia, o sabemos aprender. Desde esa mirada, aprendemos de muchos de nuestros mayores. Ellos fue más lo que pusieron, que lo que esperaron que les fuera dado. Nos ayude, en fin, a descubrir el valor de aquellas cosas que han hecho crecer a nuestro pueblo y que lo han hecho feliz, de verdad. Feliz cumpleaños, Jalafate. Que Dios bendiga a nuestro pueblo, nuestra historia, nuestra gente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luego fue momento de entregas y anuncios. El Club Esperanza recibió un subsidio por 20.000 pesos para afrontar la participación en el próximo torneo del interior de la AFA. Los bomberos voluntarios recibieron un terreno para la construcción de su futuro cuartel. Y el propio intendente hizo entrega de las llaves de dos móviles Chevrolet Course a cero kilómetro a la Comisaría Lago Argentino, que fueron recibidas en manos del presidente de la Cooperadora de Seguridad Civil, Fernando Citanti. Además, se dio a conocer que la empresa Andesmar entregó un colectivo de 52 pasajeros al municipio a cambio de un terreno para sus operaciones en la zona industrial. Luego llegó el momento del discurso, donde el intendente abordó diversos temas. Venimos, como hacemos hace años, a rendirles cuenta a los pioneros, a aquellos que forjaron esta comunidad, a aquellos que vinieron antes de 1927. Pero quiero que el reconocimiento no sea tan solo mío, del gobierno municipal, ni de los municipios, sino de todo el pueblo. Por eso, todos los años tenemos que tener la delicadeza, por lo menos, de decir gracias a cada uno de ustedes, que seguramente son hijos de los que hoy he nombrado. Y creo que el Padre Lito fue muy claro recién cuando dijo que daban más de lo que esperaban. Eso es lo mismo que nosotros necesitamos hoy. Esperar mucho menos y dar mucho más. Seguimos pensando de la misma forma, tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Estamos preocupados, ocupados. Así que, aquellos vecinos que todavía no han tenido la oportunidad de radicarse en Calafate, decirles que estamos trabajando para que los nuevos loteos sean como los dos últimos que dimos. Que tengan planificación y no sean un simple loteo o un pedazo de estancia. Tiene que ser un loteo donde tenga la mensura, donde pasen las calles, donde planifiquemos por lo menos los dos servicios básicos que es el agua y la luz. Quiero que sepan que estamos trabajando por el futuro de todos los calafateros. Por los que estaban, por los que estamos y por los que van a venir. Compartimos muchísimo dinero en los autos de seguridad, en las cámaras. Pero también quiero decirles que ese dinero del municipio con el ahorro que hacemos gracias a los buenos contribuyentes que tiene este municipio. Pero ese ahorro también tiene que ir destinado al turismo, a inversión y a promover el turismo. Somos una ciudad que vive netamente del turismo. Entonces esos ahorros tenemos que guardarlos y destinarlos para trabajar en conjunto con los empresarios de nuestro pueblo, con el Entrocade, con el SID. Con todos los que de buena gana tengan ganas de venir a pensar en el calafate que nos merecemos. Yo no quiero aburrirnos más este día para que festejemos, que estemos contentos, que hablemos de las cosas positivas, de que acá hay una ciudad que va en crecimiento, que tiene mucho optimismo, que desde que Néstor y Cristina encontraron un rumbo diferente que fue poner a Calafate en el mapa del país y en el mundo, a Calafate le ha ido muy bien. Hemos pasado de 3.000, 4.000 a 20.000 habitantes. Eso se hace con proyección, con planificación y con gente que tiene visiones diferentes y que no solamente están pensando cómo pasar el día a día, sino proyectando el país que nos merecemos todos, la provincia y el pueblo que nos merecemos todos. Por eso, feliz cumpleaños de Calafate. Gracias nuevamente a los pioneros. Este es el reconocimiento que ustedes se merecen y mucho más. Felices 85 años. Para finalizar, el acto contó con la participación de la Escuela Municipal de Danzas Raíces de Hielo y cerró con un desfile de autos antiguos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!